Si tu excusa es, es que a mí me da mucho miedo el horno, pues hoy vas a hacer un brownie sin necesidad de utilizar el horno. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es de esos días en los que te voy a enseñar una receta de estas bien facilitas, que no vas a ocupar el horno y que no te va a dar miedo hacerla porque está bien fácil y súper rápida. Esta vez vamos a utilizar un sartén, sí, ese que tienes en tu casa, un sartén que tenga tefloncito para que no se nos vaya a pegar. Si tu excusa es, no, es que a mí me da mucho miedo el horno, pues hoy vas a hacer un brownie sin necesidad de utilizar el horno. Así que quédate viendo este video para que sorprendas a las personas que están ahorita en tu casa, porque invitados ahorita no podemos tener, para que disfruten de un brownie hecho por ti mismo. Ok, ya notas muy bien lo único que vas a necesitar. Solo necesitas cajita de estas para hacer brownies que son de harina preparada. Vamos a ocupar solamente la mitad. Entonces, media bolsa de harina para preparar brownies, un huevo, 10 cucharadas soperas de aceite, dos cucharadas de agua y un poco de nuez. Chequen, es más o menos como media taza. Esto le va a dar el toque para que sepan deliciosos. Y si le pones más, pues lo que tú quieras, entre la nuez que tú quieras. Y también mantequilla, porque con la mantequilla es lo que vamos a hacer que el brownie no se nos pegue en el sartén. Con una cuchara vamos a mezclar todo esto. Es súper fácil, solamente calcula más o menos ahí que sea como la mitad de la bolsa. Si te pasas poquito, no pasa nada, solamente que pues ahí te des cuenta tú que le echaste la mitad de la bolsa. Agregamos el huevo. Las 10 cucharadas de aceite. Las dos de agua. Y esto lo vas a mezclar súper bien. El toque especial, nuestra nuez. Les digo, es más o menos como media taza, pero ese si tú le quieres poner un poquito más, menos, es el toque especial. De hecho, lo quise hacer con harina preparada porque dije, pues, o sea, se supone que eso debe estar fácil para que no andes comprando demasiados ingredientes como que complicados o que no tengas en tu casa. Entonces, por eso decidí hacerlo con harina preparada, ¿ok? Pero con este toque de nuez haces que tu harina sea diferente. Ok, lo agregamos a la mezcla que ya tenemos aquí. ¡Oh, qué rico! Ya, solamente lo terminas de mezclar. Nos preparamos para nuestro horneado, el estufo en el sartén. Aquí tenemos el fuego, pues, normalito. Primero lo vamos a poner normalito. Pones tu sartén, nos preparamos con las dos cucharadas de mantequilla. Chequen. Esto es para que no se nos vaya a pegar. Aquí esperas a que esto se derrita bien. Vamos a darle vueltas. Ok, ya que lo tienes así, vas a poner tu fuego en lo más, en lo más, en lo más bajito, bajitísimo, en lo más bajito que tengas. Y ahora sí, este agregamos toda la mezcla. Lo tenemos que dejar ahí en el fuego más bajito donde topó esto. Y vas a ponerle una tapadera. Súper importante lo de la tapadera. Si tienes una tapadera más grande, no hay problema. Solamente que eso sea tapado. Ponle algo arriba, una cazuela, algo, lo que sea. Pero que lo tapes. 16 minutos. Ahorita nos vemos. Ok, chequen cómo se va a ver cuando hayan pasado 16 minutos. Si ven que queda un poquito aguado o suave de arriba, no importa. Los brownies así son. Recuerden que los brownies son un poquito crudos arriba y abajo ya más cocidito. Algo muy importante es que su sartén debe medir más o menos como 25 centímetros de diámetro aproximadamente para que en 16 minutos esto esté. O sea, este tiempo es para un sartén así. Ya con esos datos muy importantes, lo que ahora hay que hacer es esperar a que esto se enfríe para ya poder desmoldarlo. Así de fácil. Ok, esto ya se enfrió, ya no me quema ni nada, ya lo puedo tocar, no pasa nada. Con una palita de plástico para no maltratar el teflón. Y recuerden que tiene que ser en teflón para que no se nos vaya a pegar. Voy a despegar un poco las orillas. Meterla como hasta el centro para despegar bien por todos lados. Y ya que la tengo toda despegada, la paso de volada al plato donde lo vaya a servir. Si se les rompe poquito, pues no hay problema y lo pegan. Y nos falta algo, espérense. Tienes que ir por tu helado de vainilla o el helado que tú quieras porque va a ser nuestro mejor acompañante para este brownie. Se nos va a hacer agua la boca. Aquí vamos a partirlo para que aprecien cómo queda un brownie hecho en el sartén. Lo partimos. Crujiente de las orillas. Lo vas a partir como pizza. Nos lo traemos para el plato. Apreciamos cómo se ve por aquí, que se ve un poquito crudito por acá y más cosidito por abajo. Entonces ya esto tú lo puedes acompañar con tu helado de vainilla. Pero antes tienes que darle like a este video si crees que esto se ve como un brownie horneado en el horno. Tienes que darle like a este video si crees que esto nos resultó. Y ahora sí, ya que le diste like a tu video, vamos a agregar nuestro helado encima del brownie. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué les parece también con un poco de chocolate líquido de este Hershey's? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estamos listos para probar. Yo sí, no sé ustedes. Es la parte más emocionante siempre de este video. ¡Guau! ¡Ay, se me está haciendo agua en la boca! ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Se me está haciendo agua en la boca como de China. A ver. Amo los brownies. Los amo. ¿Y cómo quedó nuestro brownie hecho en el sartén? ¡Especial! Necesito que te tomes una foto con tu creación, con tu brownie, tu primer brownie quizás, porque es hecho en el sartén. Tómate una foto con él, con tu manual de especial. Ellos me etiquetan por mi Instagram, por mi Facebook o por mi Twitter. Y acuérdense que tengo TikTok. Vayan y síganme en TikTok también. Esto fue todo por hoy. Espero lo hayas disfrutado mucho. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!